Yo soy Catalina Sánchez Y yo soy Juan Río 45 segundos del semáforo son necesarios para la presentación de Juan y Catalina Un par de argentinos que bailan tango en los semáforos de Managua Tango terrorista Comienza por una necesidad de encontrar espacios Hemos descubierto que en algunos lugares es complicadísimo encontrar espacios para mostrar el arte Mientras que en otros no tan complicado Que los permisos son complicados de hacer Que hay que tener departamento de gestión, todo O sea que queda solo en manos de algunas empresas nada más El espacio público Y nuestra intención es mostrar el tango y su aspecto social Esta pareja viaja por todo el mundo llevando un poco de entretenimiento Yo me llamo Catalina, soy de la Patagonia Y este proyecto empieza en un viaje anterior que hicimos hace aproximadamente 4 años Cuando nos dimos cuenta de esta problemática Y también nos dimos cuenta de que el tango fuera de Argentina es considerado algo elitista Algo solo para gente con platas o gente rica Y en Argentina no es así para nada Y sobre todo eso no es el nacimiento del tango Justamente al no encontrar los lugares Nos vimos empujados a bailar en los semáforos para sustentar el viaje Y hay una dualidad Y hay gente que no lo ve bien Hay gente que interpreta que básicamente es un lugar marginal Y nosotros encontramos compañeros de trabajo con mucho respeto Compañeros de trabajo que respetan a Catalina Sobre todo en una sociedad machista por lo general en el resto de Latinoamérica No solo en Argentina sino en todos los países a donde vimos Hombres con autos ostentosos silbando, diciendo piropos bastante obscenos por momentos Y te encontrás con un pibe que tiene un limpia vidrio en la mano Y la trata como un igual, como una trabajadora de esto Tratamos de romper esa barrera en el semáforo con el conductor Y es atentar, atentar contra el yo para convertirlo en nosotros Lo que recolectan por cada baile les hace posible seguir con su viaje por el resto de países La forma de trasladarse es de bus en bus, de pueblo en pueblo La verdad es que lo que hacemos es mirar el mapa Buscar en internet que densidad poblacional hay en ese lugar Si vemos que hay así unos cientos de miles Ahí ya estamos, donde hay un semáforo que dure más de 45 segundos Ahí estaremos Ahí estaremos Y cuando llegamos a Nicaragua encontramos eso Seguridad, gente que no está totalmente abandonada Hay una contención obviamente que se nota en las calles Y la generosidad que hay Hay amabilidad en el tránsito Eso refleja la idiosincrasia de las personas Cuando hay lugares como Nicaragua que tenemos la posibilidad de desarrollar Lugares públicos, no solo en los semáforos sino en plazas Y eso nosotros aprovechamos para dar una clase gratuita O sea, tenemos intenciones de que el lugar no nos cobre a nosotros por dar la clase Para nosotros a su vez no cobrarle a los que participan en la clase Y hacerla en un lugar público, abierto Con imágenes de Cristian Pérez, edición de Lisette Vargas Para De Sol a Sol, Jacqueline Saledón